Yo soy Mario Anguiano, le hice la gestión, vendría con la noche con el horno, 15 días que le hice la gestión donde le solicitaba lo que son dos desgrosadoras, ya que estamos aquí con las lluvias y el Zacate crece bastante. Y no dudó en apoyarme y le doy las gracias por la respuesta tan pronta que tuvimos de él y nos va a seguir apoyando con algo más de herramienta para mí. Gracias.